Bien, es una alegría, nosotros hicimos todo para que con los años se fuese convirtiendo en un clásico que una parte del año, una parte del invierno se juegue la Liga Nacional Femenina acá. Así que una parte del año se juega en la manzana histórica, en la manzana vieja, en las edificaciones que tal vez son más frescas y acá también tratamos de que el invierno sea menos, que el invierno pueda ser con luz, que el invierno puedan estar las jugadoras, sus dirigentes, y que puedan estar sus espónsores en un lugar lindo que es el edificio de Centenario 77 donde estamos ahora. Estamos por disputar la última ronda de la Liga Nacional de Ajedrez, ya tenemos un equipo campeón que es de Ushan Queens, conformado por las mejores jugadoras de la República Argentina, y la capitana Marisa Suriel, que es jugadora del equipo olímpico, el primer tablero de Ushan Queens, y segundo, el poderoso equipo de Utrecht, que es la Universidad 3 de Febrero, con Carolina Luján, que es la mejor jugadora sudamericana, que por un tema de calendarios ella no puede estar presente y evidentemente perdió en el título en la última ronda. La verdad que es una alegría muy grande, después de hace casi dos meses que venimos jugando una ronda todos los días sábados, y bueno, siempre es un esfuerzo, porque siempre hay rivales difíciles, partidas por preparar, pero la verdad que muy feliz. Bueno, muy contentas porque es la primera participación que tiene la UNTREF, la Universidad 3 de Febrero en la Liga, y como primera experiencia la verdad que estuvo muy buena para la institución. Participamos, bueno, con Florencia Fernández, que también es jugadora del equipo olímpico, Pamela Parma y María Plaza Ola, que no pudo jugar porque fue mamá hace poquito, y la verdad que, bueno, como todos los años la liga estuvo impecable, y estamos felices de haber hecho podio este año. Este año se optó por jugar acá en el Palacio Municipal, y bueno, realmente estamos muy bien atendidos. Esta es la séptima edición y en el historial importante para la ciudad de San Isidro, que el equipo de San Isidro Perfil Jaque fue dos veces campeonas en siete años y es bastante interesante. Y bueno, creo que esta fue la liga más dura, digamos, por la cantidad de equipos, 17 equipos, en el mundo es la liga que más equipos tiene, en femeninos, seguida por Rusia y por Alemania, y que bueno, te decía que este año estuvo muy bien, reforzó los equipos, jugaron todas las jugadoras del país, las mejoras, todo el equipo olímpico argentino en varios equipos está distribuido, y que bueno, estamos haciendo un cierre de la mejor manera y ya preparando el calendario 2014. La verdad es que para nosotros la liga y Villa Martelli, el centro de ajedrez de Villa Martelli, es nuestro paraguas, el paraguas de lo que hacemos desde el municipio, del resto de los centros, así que en buena hora poder estar hoy festejando, haciendo la nominación y la premiación de los equipos.